La impresión que me das No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La canción para amarnos No es tan solo una noche Que se puede olvidar La canción para amarnos Puede ser una vida Que nos hagan odiar Llevaré tus momentos Guadaré tus secretos Que no sirve a la paz Pienso que mañana Todo acabará La impresión que me das Es que pronto te alejarás No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La canción para amarnos La canción para amarnos No es tan solo una noche Que se puede olvidar La canción para amarnos Puede ser una vida Que nos hagan odiar Cuantas noticias ¿Hey风 que se puede olvidar? ¿Hey风 que se puede olvidar? ¿Y si no sé traveler? Queda eso ¿Hey风 que se puede olvidar? ¿Hale dictionura no weed Tú se creen que la siga a la mar Pensándome a cañar a todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará